Para mí es un placer presentar a Clodoaldo Roldán. Clodoaldo es profesor titular de Física Aplicada en la Universitat de València. Ha escrito al Instituto de Ciencias de Materiales de esa misma universidad. Actualmente, una de sus líneas de investigación es la caracterización de objetos materiales del patrimonio cultural, tanto metales, pigmentos, cerámicas, papel, material lítico, etc. Es responsable de la unidad de arqueometría de ese mismo instituto y secretario de la Sociedad de Arqueometría Aplicada a la Conservación del Patrimonio Cultural. Es autor y coautor de más de 90 publicaciones y ha contribuido con sus aportaciones a un centenar de congresos nacionales e internacionales. Durante su ponencia se presentarán varios ejemplos que ilustran la caracterización de los pigmentos utilizados en las pinturas levantinas del núcleo, Baitor-Tagasulla, combinando distintas técnicas analíticas. Muchas gracias, Clodoaldo. Cuando quieras. Bueno, agradezco en primer lugar a los organizadores la oportunidad de presentar esta ponencia que trata de poner de manifiesto el papel importante que juegan las técnicas físico-químicas de análisis en el estudio, caracterización y conservación del arte rupestre parietal. En este caso, con manifestaciones gráficas coloreadas, normalmente en el área de Baltor-Tagasulla son ocres rojos, amarillos y pigmentos negros, que son en abrigos poco profundos. Y voy a ilustrarlo con algunos ejemplos de actuaciones que hemos realizado, analíticas, en el ámbito geográfico de esta Baltor-Tagasulla en el norte de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, hay que referirse a que las manifestaciones pictóricas del arte rupestre en la región central del Mediterráneo peninsular pues están caracterizadas por estar realizados sobre soportes pétreos de grandes dimensiones que forman parte de abrigos profundos y que se encuentran en entornos abiertos y agresivos. También hay que señalar que, por lo general, son lugares que tienen un acceso complicado. Por otro lugar, también hay que señalar, como ya ha mencionado el anterior ponente, porque están sometidos a factores de deterioro que llevan asociada una degradación mecánica y alteración química y biológica. Estos factores, en algunos casos, evidentemente son antrópicos, que son debidos al uso y reutilización de los abrigos, o también factores geoambientales, como son las características geológicas de la zona, el clima, la hidrología y la biota, entre otros. Por último, también hay que señalar que, en relación a los análisis que se pueden realizar, pues existen evidentes dificultades para aplicar técnicas analíticas in situ, debido a algunos casos por la dificultad de acceso a los mismos, al tiempo que existe un limitado número de técnicas analíticas disponibles en equipos portátiles. Esto nos ha llevado, en muchos numerosos casos, a proponer una toma de muestras para analizar los pigmentos en los laboratorios de investigación. Bien, atendiendo a estas peculiaridades, una información completa y útil para la caracterización y conservación del arte rupestre en estos entornos, pues precisa de una aproximación multidisciplinar. Los motivos palietales a los que nos referimos tienen una estructura multicapa, que es evidente en las imágenes estratigráficas o secciones transversales de las micromuestras. En ellas queda patente la roca base, la capa pictórica y la pátina superficial. En el entorno de Valtor Tagasulla, el soporte es una roca calcárea sobre la que se aplica el pigmento. A veces este pigmento se aplica directamente sobre la roca y otras hay una preparación del soporte. El pigmento contiene la materia colorante, aglutinante y cargas añadidas. Esta disposición estratigráfica constituye de por sí un sistema dinámico de interacción entre el medio exterior, el pigmento y el soporte que da lugar a la aparición de las pátinas superficiales o ni presentes en el arte parietal y en algunos casos a la penetración de la capa pictórica en la superficie de la roca subyacente. Las pátinas externas están formadas por los salatos y microcristales de yeso que recubren el pigmento, habiéndose detectado también la presencia de compuestos arcillosos. Los principales componentes de los pigmentos, rojos y amarillos, son los óxidos de hierro y el carbón y los óxidos de manganes o en los negros. Estos pigmentos es probable, en algunos casos se puede identificar, que se añada un aglutinante. La presencia de los osalatos en los materiales pictóricos es consecuencia de la actividad metabólica de colonias y hongos presentes en la superficie y que llegan a invadir la capa pictórica. Por otro lado, también la interacción del dióxido de azufre atmosférico con los compuestos carbonatados provoca la aparición de sulfatos en capas superficiales. La formación de estas pátinas, en algunos casos, es la causa de la pérdida de capa pictórica y en otros ha ocasionado la protección del motivo, actuando como un barniz superficial. También es de señalar que probablemente en otros casos sea la causa de la ocultación del motivo debido al excesivo espesor de la pátina. Al margen de las consideraciones estilísticas, artísticas, artopológicas o estilísticas que podamos realizar, la identificación de las materias primas, los puntos de aprovisionamiento, el tratamiento de los materiales como la molienda o el calentamiento, las recetas con la adición de cargas fluidificantes o aglutinantes y la preparación del soporte rocoso, entre otros, son aspectos fundamentales para identificar la cadena operativa y aportar información objetiva sobre el desarrollo tecnológico de las sociedades prehistóricas. Cuando procedemos al análisis físico-químico de los pigmentos en arte rupestre, hemos de tener en cuenta el principio de mínima interacción, desarrollando protocolos de análisis que se inician con técnicas no invasivas que, en función de los resultados obtenidos y el interés de los mismos, dan paso a métodos invasivos que requieran tomar micromuestras, que generalmente es una sección transversal estratigráfica de la zona del objeto estudiado. Entre los métodos no invasivos están las técnicas de imagen hiperespectral y multiespectral, basadas en fotografías de visible, ultravioleta o infrarrojo, y los análisis puntuales realizados in situ mediante equipos portátiles que permiten obtener de forma no destructiva información elemental, molecular, de las capas más superficiales de los motivos pictóricos y de los soportes de otras. Los métodos invasivos se aplican en secciones transversales de muestras tomadas directamente sobre el motivo pictórico. Estos métodos, a su vez, pueden ser no destructivos para la muestra, ya que esta muestra es sometida de forma secuencial a una batería de diferentes técnicas que son compatibles entre sí y no destructivas para la siguiente técnica, como la microscopía óptica, el microanálisis, el microraman, en fin, todas las microscopías relacionadas con la difracción y fluorescencia o las radiaciones de sincrotrón en los grandes aceleradores. En otros casos, estos métodos invasivos son destructivos para la muestra y esta queda inutilizada para el análisis. Estos son los casos de las cromatografías o de las técnicas ómicas o de las adaptaciones por carbono 14. No obstante, los métodos invasivos permiten acceder a las diferentes capas pictóricas y obtener una información individualizada de los componentes de cada estrato, es decir, la composición elemental, molecular, las estructuras cristalinas y de los aglutinantes que puedan estar presentes. Las actuaciones que nuestro grupo viene haciendo, las manifestaciones rupestres del entorno de Valtor Tagasuya, se centran en la caracterización de las capas pictóricas con la finalidad de aportar información sobre la cadena operativa, fundamentalmente, pero también, al mismo tiempo, sobre la cronología y sobre la estructura y composición de las pátinas y soportes pétreo. Para ello, se siguen una serie de protocolos analíticos que se han detallado en la anterior diapositiva. Por otra parte, esta información creemos que es básica para diseñar las estrategias de restauración y conservación que equipos multidisciplinares acometen en el ámbito del arte rupestre y que en la anterior comunicación de Rafael Martínez Valle se han puesto de manifiesto. A continuación, voy a mostrar una síntesis de los resultados obtenidos con diferentes técnicas analíticas de los pigmentos del arte rupestre en la Valtorta. Por lo que respecta a los pigmentos negros, la primera aproximación que realizamos es una aproximación no destructiva mediante un equipo portátil de fluorescencia de rayos X y análisis in situ. Nos basamos en comparar espectros de zonas pigmentadas y zonas no pigmentadas identificando los elementos que discriminan el pigmento de los elementos de pátinas y soportes. En esta primera aproximación se han identificado dos tipos de pigmento negro, los óxidos de manganeso y los negros de carbón, como quedan patentes en las imágenes espectroscópicas que se muestran en la diapositiva. Por otro lado, a partir de micromuestras se ha confirmado mediante espectrometría Raman ya realizada en laboratorio las bandas características de carbón en el pigmento negro y las bandas características de los osalatos de calcio en las pátinas y el soporte. Por otra parte, la microscopía electrónica de barrido nos ha aportado imágenes anatómicas del carbón vegetal presente con la identificación de células de angiospermas y coníferas al tiempo que se identifican también estructuras cristalinas de los compuestos de calcio presentes en las muestras analizadas. Por lo que respecta a los pigmentos rojos, la aproximación no destructiva mediante un equipo portátil, también de fluorescencia de rayos X y análisis in situ, ha permitido detectar elementos traza, como arsénico, manganeso y plomo, en los pigmentos rojos. Esto sugiere la utilización de diferentes materias primas asociadas a óxidos de hierro de diferentes zonas de aprovisionamiento. Asimismo, en algunas figuras, como es uno de los ciervos que presentan los paneles de la saltadora, se aprecian repintes con superposición de capas en los que se han utilizado pigmentos rojos que se diferencian entre sí por los elementos traza detectados. Estos hallazgos son compatibles con hipótesis de diferentes fases de ejecución y la utilización de materias primas diferentes al tiempo que sugieren una sincronía entre motivos que presentan esos mismos elementos traza. El análisis que se realiza es un análisis básico de comparar la respuesta espectral de una zona pigmentada con la respuesta espectral de otras zonas pigmentadas y la respuesta espectral de la roca base donde se aprecia la presencia o la ausencia de estos elementos discriminantes. Con respecto a los pigmentos rojos y a la toma de muestras, las micromuestras en excepción transversal evidencian de nuevo esa estructura multicapa en la que mediante el análisis basado en microscopía electrónica de abarrido, espectroscopía de infrarrojos y espectroscopía Raman, pues se identifica la presencia de luminosilicatos, hematita en este caso de los pigmentos rojos y calcita en las capas pictóricas, a su vez que la presencia de osalatos en las pátinas superficiales. Por otra parte, las imágenes por microscopía electrónica de abarrido también han permitido identificar diferentes morfologías y tamaños de partículas en los óxidos de hierro que permiten establecer similitudes y diferencias entre los pigmentos utilizados en los abrigos estudiados. Estas evidencias espectroscópicas se ponen de manifiesto en los diferentes análisis y quedan reflejadas en las gráficas que se presentan en la presentación. Dejando ya la materia inorgánica que constituye la parte, digamos, del pigmento, entramos en la parte de aglutinantes. Por lo que respecta a estos, estos compuestos podrían utilizarse como marcadores cronoculturales. No obstante, la presencia de proteínas o carbohidratos en estas muestras está condicionada por la degradación de estos compuestos en un ambiente exterior agresivo durante largos intervalos de tiempo y por la pequeña cantidad de muestra analizada, lo que dificulta la identificación inequívoca de algunos de los compuestos presentes en las muestras. En primer lugar, aquí mostramos el análisis de micromuestras de un pigmento mediante pirólisis acoplada con matografía de gases y espectrometría de masas que es representativo de este tipo de analíticas. Los resultados no son concluyentes ya que los compuestos detectados en las muestras de pintura son en la mayoría de los casos los mismos que los detectados en las muestras de la roca base sin pintar. La detección de ácidos grasos C12, C16, C18 evidente en las muestras no sirven como biomarcadores ya que están presentes en todo tipo de materiales y se detectan tanto en la roca como en el pigmento. Otros de los compuestos orgánicos también detectados podrían estar asociados a la quema de biomasa en el abrigo. No obstante, hay que señalar que la presencia de algún compuesto como el isogutil cuya intensidad relativa es mucho mayor en el espectro del pigmento rojo mostrado en esta figura es un derivado que indudablemente procede de un material proteico pero desafortunadamente no ha sido posible determinar qué proteína es la fuente de esa señal en las muestras. No obstante, comparando las respuestas espectrales de las diferentes muestras existe diferencia en cuanto a las proporciones en las que aparecen estos compuestos en los pigmentos y en la roca y estas diferencias podrían sugerir la presencia de un aglutinante en la parte espigmentada. Abrazando un poco más hemos realizado análisis de genómica y proteómica lo denominadas tecnologías ómicas que incluye tanto una secuenciación de las comunidades bacterianas que colonizan la pátina como un enfoque proteómico que tiene como objetivo identificar los aglutinantes orgánicos mediante el análisis de los péptidos presentes en los pigmentos. Con relación a la parte de genómica se realizaron análisis ómicos en 11 muestras de los abrigos de la saltadora. Tres correspondían a pigmentos rojos tres en áreas próximas a los pigmentos tres en zonas alejadas de los motivos pero dentro del abrigo y dos de rocas fuera del abrigo. A pesar de las limitaciones que impone el tamaño de la muestra pequeño y el tamaño de la misma y que se aislaron en cantidades moderadas pues el ADN metagenómico de cinco muestras quedó patente en dos de rocas sin pigmento en una de un motivo rojo y en dos rocas de fuera del abrigo. La secuenciación masiva de ARN ha revelado una diversidad taxonómica detectándose 200 unidades taxonómicas operativas o se entiende como especies microbianas en las cuales las 20 más abundantes se muestran en esta tabla. Las implicaciones de las comunidades microbianas en la conservación del arte rupestre prehistórico siguen siendo controvertidas. Los hongos y bacterias se han relacionado con la producción biogénica de ácido osálico que genera la pátina de oxalato de calcio en las superficies. Este es el caso de las bacterias del género Bacillus que se encuentran con elevada frecuencia en las pátinas. Sin embargo, algunas bacterias del género Flavobacterium detectadas con menor frecuencia en la Valtorta deterioran las pátinas de oxalato como consecuencia de la sublubilización del carbonato de calcio. En las muestras que analizamos la ratio de Bacillus Flavobacterium fue alta lo que sugiere que las comunidades bacterianas de la COVID desaltadora desempeñan un papel que creemos predominantemente protector. Con relación al perfil taxonómico pues existen similitudes entre las muestras de áreas próximas a los motivos pero con un perfil taxonómico diferenciado aunque no significativamente desde el punto de vista estadístico con la muestra de pigmento. Sin embargo, sí que existe una clara diferenciación de las comunidades del abrigo con las de las superficies rocosas externas al abrigo. En cuanto a la proteó en cuanto a la proteómica las muestras procedentes de los abrigos de la saltadora se sometieron a un protocolo de identificación de los aglutinantes orgánicos a partir de péptidos presentes que está basado en primer lugar en el aislamiento y cuantificación de ADN amplificación por CDR PCR y secuenciación de ADN el aislamiento y digestión de las proteínas a lo que siguió una cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem finalizando con un análisis bioinformático de datos con la base de datos SwissPro. Como resultado los picos correspondientes a dos péptidos de la alfa caseína bovina consecuencia resaltada en amarillo en la figura se detectaron en las muestras de pigmento para efectos de normalización se calculó la ratio caseína-queratina de péptidos identificados dicha ratia se mostró significativamente superior en los motivos y en la pátina rojiza y aunque no deben interpretarse como absolutas sí que son un indicativo de la identificación del péptido de la caseína en las muestras pigmentadas alternativamente es necesario desarrollar investigaciones paralelas para confirmar si los péptidos de la caseína que hemos identificado en este trabajo corresponden a los restos moleculares de los aglutinantes utilizados por la sociedad del neolítico ibérico o alternativamente son resultados de alguna contaminación no obstante hay que señalar que las inmediaciones de los barrancos de Valtor Tegasulla pues los yacimientos neolíticos proporcionan huesos domésticos de bovino y ubica prina en los niveles del neolítico temprano además la ubicación de algunos de los yacimientos neolíticos en la zona indicaría una función ligada a la explotación del pastoreo de montaña paralelamente a los análisis in situ y de laboratorio que hemos desarrollado se están planteando trabajos de campo localizando en el área geográfica de los abrigos posibles fuentes de aprovisionamiento de materias primas cuya composición elemental molecular y estructural sea compatible con la identificada en los pigmentos perihistóricos con estas materias primas se realizarán réplicas experimentales de los pigmentos rojos y negros a partir del procesado de óxidos y carbones con diferentes aglutinantes estos finalmente se someterán a un envejecimiento controlado con objeto de realizar un estudio comparativo entre réplicas y pigmentos prehistóricos que pueda aportar información sobre la cadena operativa seguida por los autores del arte rupestre presente en el entorno de Valtor Tagasoye voy a decir que las técnicas analíticas que hemos presentado aquí en el arte parietal son también susceptibles de ser aplicadas en el arte mobiliar en este sentido también he de señalar que se han realizado análisis no destructivos en motivos rojos amarillos y negros en las plaquetas de la emblemática colección de Parpalló identificando mediante análisis no destructivos de fluorescencia de rayos X y microscopía Raman la presencia de matitas y goetitas en los ocres rojos y amarillos y negros de carbón y manganeso en los pigmentos negros por último he de señalar que estos resultados son consecuencias de una colaboración multidisciplinar en la que han participado en sus diferentes etapas en el evento de investigaciones aquí señalados por último señalar nuestro agradecimiento a la dirección general de cultura y patrimonio de la guinealidad valenciana por las facilidades que siempre he prestado para llevar a cabo estas investigaciones muchas gracias por su atención a la dirección general de la guinealidad